En la antesala del periodo vacacional veraniego, para evitar el desorden y caos vehicular en la zona hotelera de la costa tulumnense, debe de regularizarse desde ahora un horario único y exclusivo para que los distribuidores, repartidores y proveedores de otros insumos, incluyendo los piperos que extraen aguas negras, realicen sus actividades. Es que no están bien coordinados los servicios, los horarios de los servicios, o al menos no se llevan a cabo, no se cumplen, las autoridades no cumplen con permitir que los que van a dar servicio, como son el agua para darle servicio, o la limpieza de las fosas sépticas para sacar el agua sucia, las aguas negras, pues siempre están, a cualquier hora se puede ver eso, y todos esos que van a proveer los servicios, entorpecen el tráfico de la zona costera, de la avenida costera. Y es que por lo anterior, pequeños empresarios de la costa manifiestan que hoy día la acumulación de taxis, vehículos particulares, autobuses de turismo y de proveedores, hacen imposible una buena circulación en la costa, e insisten en que ya es impostergable la intervención de las autoridades para poner orden y obligar a los conductores de todo tipo de vehículos a no estacionarse en ambos carriles de la vía costera. Con imágenes de Eduardo Arpuche para Notivisión, Francisco Canul.